Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 9 Esta vez Kenobi nos enfrentamos a nada más y nada menos que Forloki Creo que es la segunda vez que nos damos en la temporada Y eso, eso, eso El bailongo, el bailongo Aunque tengo malas noticias, pero bueno Ahora vamos a llegar a eso Bueno Me tocó la línea 5 Esta vez un equipo diferente Traje a mi Omega Red de 6 Porque le iba yo a dar al nodo 37 Que era nodo de envenenamiento Y pues ya saben que Omega Red es inmune a veneno Aparte de que tenía yo suicidas Y pues por nada del mundo me las iba a quitar Porque es un gasto de runas Y en el primer nodo tenemos a Loki En el nodo 10 Este nodo pues realmente es lo más fácil Del camino 5 Y aparte pues el enemigo tenía suicidas Se ve que pues obviamente no están yendo por esta guerra La alianza Forloki Así que pues bueno, no hay problema En el siguiente nodo igual aquí usé a Omega Red Porque Como ustedes ya saben Este nodo es de anticuraciones Y bueno Traté yo de Pues Traté de llevar un inmune Aunque sea a veneno No me iba a curar para nada con hemorragia Pero bueno, no iba a terminar perdiendo tanta vida Y pues bueno Igual este enemigo tenía suicidas Entonces No había necesidad Ni siquiera de Tener que aplicar las esforas Al final se iba a terminar muriendo Nada más que Concusar al primer poder Traté de no dejar que Consiguiera el segundo poder Porque Ya ven que luego El láser ese que tira A veces se complica Entonces Lo quise arriesgar Porque pues igual No me potencié para nada La guerra sinceramente Estaba ganada desde el principio Ya sabemos que Pues Forloki no se está tomando en serio Ahorita las guerras de alianza Entonces pues Fue como una guerra Ganada desde el principio Entonces Nos lo llevamos tranquilo En el siguiente nodo Es el nodo 23 Me habían puesto A un cósmico Y hubo problemas de red Ya saben como es Kabam Kabam y sus servidores Bueno Ahora si como les decía En el nodo 23 Es un cósmico Y resultó ser un Hyperion Que De igual forma Tenía suicidas Solo que ahí Se las quitó Porque activó el masoquismo El único problema Pues Como yo igual Tenía suicidas Pues Iba yo perdiendo vida Y Desafortunadamente No activé el limbo Cuando conseguí El primer poder Es típico de Magic Ahora Ya saben que Se ve que Kabam Bebe el video De mucha gente Que usa Magic Que Ha hecho todo lo posible Para que Se deje de usar Y bueno Al final No perdí tanta vida Y terminamos Con el nodo En el siguiente nodo Me tocaba El Killmonger En el nodo 29 Desafortunadamente Si le peleé No tengo El video Si lo había grabado Pero como estuve haciendo Masmorras con el Kurt Sin querer Borré el video Ahí ya había muerto De hecho ahí pueden ver la imagen Como morí Me pasó lo del bug De no poder interceptar Tenía yo el timing Perfecto Luego si busco El video Porque se los mandé A algunos de mis compañeros Y lo llevo a buscar Pues Lo subo Nada más Esplicamente Para que vean Cuál es el bug Cuando interceptas Básicamente el bug Es cuando Haces un interceptar De golpe fuerte No de golpe débil Entonces Y yo realmente Estoy acostumbrado A usar puro golpe fuerte En fin Pues ya Vieron la pelea Desde el nuevo 37 Le aplique esporas Ya saben que Cuando le haces gancho A Perdón Cuando le haces parada Y le haces gancho Con Omega Red Al enemigo Le aplicas Es como una Tipo maldición Que hace que las esporas Ya no bajen Y se mantengan Y eso hace que Ocasionen Más daño El Omega Red El Omega Red Es Increíble Y más si eres una persona Que le gusta Usar suicidas Y bueno Sinceramente Pues esto fue Toda la participación De mi De mi parte En la guerra Me hubiese gustado Sinceramente Haber mostrado La pelea de Kingmonger Pero pues ni modo Se me perdió el video Ya veo lo que me pasó En otra ocasión igual Pero pues bueno Son cosas que suceden Y si Como les decía Es absurdo Que Que Caban Nos obligue A tener que Que pelear De De una manera En la que uno No está acostumbrado Y ya me di cuenta Que ahora Más que nunca Voy a tener que Ahora si que Como decirlo Pelear De una forma Safe Y no tratar De recurrir A la intercepción Porque siempre Siempre va a haber Riesgo De que me Golpee El enemigo Y pues desgraciadamente Si intentas Interceptar En el nuevo Veintinueve Y fallas Si no tienes Potenciador De invulnerabilidad Estás literalmente Muerto Y bueno Ya saben amigos Dejenle like Al video Si les gustó Yo sé que fue Un poco corto No tuve muchas peleas En esta guerra Y sinceramente No hubo Muy buenas peleas Ni para mi Ni para los demás Compañeros De mi alianza Fue sinceramente Una Como un break Como un Como salir al recreo De la escuela Porque pues En realidad Pues For Loki Ya saben que No le está metiendo Mucho Nada más Está limpiando Ciertos caminos Y pues bueno Obviamente Salimos victoriosos En esta guerra Y Los MVP De mi De mi alianza Fue el tomo El Ghetto Y el Frosty Que es el Fury Q Ahora Y bueno Si amigos Les decía Espero duplicar pronto Mi Omega Ray de 6 Y si lo duplico Lo subo a rango 2 Porque en realidad Estoy pero Uff Lleno de Catalizadores básicos De 5 Y ahora que termine temporada Se me van a ir Al stash Espero Y poder Que me salga algo bueno Para poder subir Y bueno amigos Vamos a mandar unos saluditos Por supuesto que si Lo había prometido Y Mejor aún ahorita Que es Una guerra Con pocas peleas Y bueno amigos Ya saben Si quieren que los salude En mis próximos videos Comenten Dejen su comentario Y bueno Irineo Morales Un saludo para ti amigo Segunda vez que te saludo De hecho eres un suertudo Alejandro Alejandro Hernández Bolaños Mi saludo no cuesta nada amigo Ahí está Y te mando un saludo Gracias por ver mis videos Obatzuk Murillo Que nombre más raro Invítame a pistear Dice Y también salúdame Bueno pues un saludo Y eso de invitarte a pistear No lo creo Yo soy del sur De Ciudad del Carmen Tu Creo que Ahí lo dices Que eres de Aguascalientes No pues si estás Al otro lado Del país Y bueno A ver Christopher Villada Gracias por Por tus buenas Buenos comentarios Un saludo para ti amigo Uriel HZ Que onda chavo Un saludo Un saludo Ya sabes Gracias por seguirme Todo este tiempo T1 987L Un gran saludo amigo Guau guau Que onda roster Ah mira Cuanto tiempo Un saludo para ti también amigo Dice Gael Herrerías 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 Perdón Muy buen video bro Me gustan tus videos Muchas gracias Me alegra que te gusten Para eso se Se hacen Y pues claro que si Un saludo hasta Hasta donde Estés Gilberto Flores Dice Buen video Pepe Gracias Gracias Un saludo para ti también Beto Y A Octavio Salazar Dice Aunque me retraso en ver tus videos Siempre voy a uno No importa Cuando lo veas Ni a que hora lo veas El chiste Es que no te los pierdas Un gran saludo para ti Amigo Tavo Y Bueno Chavos Ya saben Si quieren que Los saluden En el siguiente video Pues Dejen su comentario Y bueno Si no se han suscrito Ya saben que se pueden suscribir Es gratis Y de favor Activen la campanita Porque ya ven que Luego Dejo de subir videos Y pues Youtube les avisa Entonces Háganlo No cuesta nada Es gratis Y bueno amigos Nos vemos en el siguiente video Ya nada más Falta Una semana más Y concluye La temporada 9 La temporada 10 Pinta más o menos La verdad Hay que ver Que premios van a dar Si los van a mejorar o no Y ya de ahí Veremos que hacer Y bueno Ahora si amigos Me despido Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Chau Chau